Qué bonito, qué bonito chavales Con humo y cegadora Se entra aquí con humo y cegadora Y se pilla con los cinco mirando Que eso ya no me ha hecho más de nada Entras, tienes humo y cegadora y te lo tiras Sebastián Está el Dilma Gato y el Aridus Flico chavales ¿Escopeta? ¿Llevamos? Sí, sí, escopeta Ya se van los guiris, es que nos conocen Nos temen, tienen miedo Es que estamos haciendo aquí tonterías Todos españoles Todos españoles Nos hacía falta un colombiano Que se ha acabado el tema Ahora te invitamos Ahora te invitamos Ahora te invitamos Ok Es que estamos haciendo vídeos tontos de reclutas Y ahora lo hacemos de escopeta Escopeta de silicona Me escopeta mola más, tío Mola, mira cómo suena, Dilma Mira, escucha, escucha ¿Qué escopeta es esa? ¿La de Tachanka? Ah, hola Ah, la ha puesto silenciador Vaya mierda Claro ¿Quieres dejar todo abierto? Vale, lo ha visto Y sabes qué es lo mejor? Que me acabo de quedar sin munición A ver yo Detentado ¿Quién será capaz de...? No se me parece tanta gracia ¿Quién será capaz de hacer esas cosas? Quedan 10 segundos Tío, cómo suena con silenciador, eh Me quedan... 10 cartuchos Un cargador, más que nada 5 segundos ¿Cómo suena con silenciador, eh? Ya no puedo reclutar Por eso se ven, no... O sea... No se llaman No se llaman Y... Ahí viene, ahí viene 1... 2... 3... 25... Todos solos Estuvieron todos bien por el tejado Ahí haces la del C4 Madre mía ¿Qué tal? ¿Quedan más? Sí 3... 1... 1... 1... 2... 2... 2... 3... 2... 2... 3... 2... 2... Tío Para ti que nunca... 3... 1... 2... Socorro, viene por aquí A la derecha El fondo, al fondo, al fondo El fondo, al fondo ¿Qué haces? ¿Se ha puesto? ¿Se ha puesto? ¿Lo has visto Sergio? No, está aún en nuestra cámara. ¿Dónde está? Eh, a la izquierda Fer. Sube arriba, rompe la trampilla, o estará rotallado de hecho. ¡Corre, corre, corre, corre! Ah mira pues... ¡No te tires, no te tires! Mátalo desde ahí. El perro Stratus va a hacer un directo de Rainbow. ¿Quién va a hacer un directo? Está a la derecha Nil, no Somes. Stratus. Stratus va a hacer un directo de Rainbow. Llevo mucho sin Verde. Llevo mucho sin Verde. Yo es que... suelo ver más las carreras de GTA, fíjate. No, pues Spiro es el puto amo en Rainbow, en igualadas. Spiro es el puto amo. Escóndete, escóndete. Es Platino 1. A lo mejor la posti, eh, eh. Ahí, ahí, ahí te he visto, estrategia, eh. Que no parezca que te has tropezado. Sí me gusta. Cuchillo, cuchillo. Cuchillo, cuchillo. ¿Te ha pedido un saludo mutuo? Cuchillo Venga, vamos, va Cuchillo, ¿no? Se van a enterar aquí Le voy a meter balas por todos lados Carga de emolición, aquí, venga A ver, escopeta Yo llevo escopeta por llevarla ¿Este lleva cargas de emolición? No, pero llevo el mazo, así que También, vale Si que os ponéis blindajes pesados Poneos la A La IQ que también tienen, ¿sabes? Que sales corriendo y cuando te persiguen Lo quitas Nada, a través de las paredes Muerte Iba a ser una táctica más guapa, tú lo voy a traer Vamos Que me pongo la carga La traigo a uno, ahí cuando pase Y cómo la traes Eh, eh, desde el cudo Espérate, invólate, por favor, invólate Te pones una carga y cuando te venga un gifto Te pones una carga Y mi modo con el que me das, tío Mi respeto Mi modo con el, o sea Respeto de un nivel 214 platino Vas a ver, tío Yo soy un tío ahora mismo, ¿sabes? Respeto de Dios Salta, salta 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 Salta, salta Salta Es la frontera Va, tú entras por fútbol Ya espera que venga uno por el casillo Y cuando venga por mí Me la saco Exploro Cubridme, recargo Dios, me arrastró ya Me la romperé ya Vale, mira Hasta que meten los tíos Si los matas Es más difícil Vamos ¿Puedo yo? ¡Hongo un cargador! Último miembro de los enemigos A ver, su pueblo ¿Me ha dicho que ve? No Uy, el que le metió una pilla al fer No, es que está en la escala La ha caído Dios, la que falla Si lo matas Que me has dado a mí Maldito Que me has dado a mí Mira, mira También te he dado a ti También te he dado a ti A ver, que lo veo No te he matado De milagro Ah, era rehen Yo iba con el tío Es que bueno Me he cargado a cuatro Uno con granada Porque el otro me lo habéis quitado ¿No? Parece ser Ah, no, que no había No, son cuatro No, no, no Full team A medias La mierda de la carga Es que no tiene alcance Tío No sé No sé Como te pilles un C4 ¿Sabes? Te revienta de una Esto de otro te ha excavado Ahí, ahí vamos No, a uno Deben mantener al rehen a salvo Por que diga en la sala Voy a poner aquí Antes me he puesto aquí y me he cargado 1 ¿Cuánto? 1-1 1-1 ¡Empate! Hostia, el que ha puesto los frost ahí está seguido Es nuestra estrategia Sí, 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 tranquilo que una vez pusieron en una casa Ahí lo tenéis todos Ahí lo tenéis El Pussy Breaker me llamaba ¡Dale hombre que lo tienes ahí! Pussy Breaker Mis huevos, tío Venga 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 Mis pequeñitas están listas Ven, ven, brincao Venga No, no se ha muerto Pobre ya No, 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 no lo estoy esperando Mío, mío Bueno, pues ya está, pues yo ¿Dónde ha sido el primer cartón? Tío, compañero, que... que yo no me voy a llamar así para que... para que tú me vayas Te lo he dicho que era mío Tío, luego te veo la repetición lo que le he dicho con cuchillo Y yo a ver Ahi ¿Has altado ahí no? No вид SI Estoy seguro con que lo tengo que poner ahí Vamos Vamos Ahora si, ahora tienes que no ir Prov不用 Me atasco con una puta estantería tronco Uno está debajo del rehén, tío Derecha, Fer, derecha Si se queda en esta zona Le detectará el enemigo ¡Idiota! Toma, un mito, de regalo Mira la cabecita, mira la cabecita Toma No se ni... El rehén no se toca Te hiperventilas El rehén no se toca Cuidado Eh, bueno, va, vamos con Iván Esta no tiene... No, turbidora Me estoy imaginando que siga un guiris Si va corriendo para un lado Pongo una garga por ahí Y le voy a pedir Yo sé que sí, lo ponemos ahí Entramos y cuando vengan a por nosotros Como estilo Claymore la ponemos, va Donde sepamos que van a salir A respawn o algo ¿Tú no has visto el vídeo de uno Que jugaba solo en caza terrorista Defendiendo rehén Y puso un montón de Claymore Porque tú cada vez que pones una Claymore Recargas y te da otra Eh, pero lo inundó todo, eh Todo Sí, sí, sí Increíble Fútbol, señores Candy Está en el AX Sergio, Sergio, Sergio Arriba 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 Venga, venga Uy, uy, uy Casi, casi me salgo yo Por aquí, para arriba Ahí, ahí, ahí Casi, casi me salgo Me llego a salvar y chupo ahí todo el puto Chupoctero, que es un chupoctero Ahí está el tren, ahí está el tren La hierba, la hierba Detrás, detrás Chupoctero Ahí, ahí, están fumando aquí ¿Qué están fumando estos? Está mal Chupoctero No, vamos Bueno, vamos Un pimiento Unas peras Estos son limones No, 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 la peras Hoy, bo No, 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 no també No, no han ido, ya está No, no han vivido No, no han vivido y me iba a ir me ha pasado lo de que vas a petar una barricada y uno detrás me la ha abierto en la cara vale y tal vale y dios es impresionante ahí tienes un anel a la derecha arriba dónde arriba a la derecha ahí a noel arren o noel arren si si en frente tuyo por aquí derecha derecha por aquí alguien no pero si no te ha quitado vida no te des la vuelta no espérate que estaba abajo el bando que estaba abajo que estaba de la gente que sólo toma muy en serio las casas ves ves a sergio te ve pasando No lo sé. No lo sé. No lo sé. ¿Fuera? ¿Dónde? Me estoy mirando, chicos. Me estoy mirando, chicos. Pues como pilles un battle en favela igual tendré el sida, ¿sabes? ¿Entra lo chulo o qué? Pues está todo. Chico listo. ¡Oh, mira! Me ha echado un vaticado. Toma. Es mi fada. Es que me anda. Ahí va, que se ha tirado un pedo. Muere. No es por qué. ¡Majen mío! La peste la ha podido, ¿sabes? Ahora se va a caer. Esa la voy a devolver. La poque ya está. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? El compuesto ZT8. No, Z8 creo que se llama. Y diréis, ¿de qué hablas? Pues del veneno del... ¿Qué os creéis? Sergio ya. Ya te lo he pasado. ¿Lo has dado? Sí. Uy. Al el recluta hay que matarlo. O sea, pero se está subiendo. No sé si lo he matado en la primera o en la... No lo sé. Pero va a ir fatal, ¿eh? No, está aquí. Vale, se ha cargado. Gracias. Me ha estado llegado. ¡Eh! Que estoy a 39. Que yo también me he dado. ¡La pared es segura! Doctor, cúreme. Doctor, cúreme. Fer, cúrele, hombre. ¿Qué pasa? Tú va a Lil y le reanimas. Ya no. Pues igual. No sé cabina, tío. Si fuera cabina... No, no. Pero a ti lo debo. Con lo que tengo. Espera, Nil. Y si te peto un C4 al lado, ¿qué pasa? No, no, no. Déjame. Déjame morir tranquilo. Los atacantes tienen al rehén a la pista. Venga, venga, va. Si te pones así, vale. Oye, ¿cómo vamos? Vamos 2-2. Ok, ganamos esta. Juegan uno, no les empatan. Es que no queremos jugar contigo. Por eso estamos aquí alargando la espera. Vale, ya sé por dónde vienen. ¡Zas! Esa está dolido, ¿eh? Así es malo. Es para mi lado. No queréis jugar conmigo. Detrás. Me ha entrado, ¿eh? Me ha entrado, ¿eh? No. No se ha muerto. Más chundroso. Le he tocado. Yacal. Más chundroso. No se ha muerto. No se ha muerto. No se ha muerto. Un poco por la escalera. Por ahí, por ahí. Sí, puede ser. Puede ser. Right. Si le das la vuelta, lo pillas por detrás. No, no. El piso es de arriba. Están matados en segundo. Están matados en segundo. No se ha muerto. Está y está tocado. Están a dos toques, ¿eh? Están a dos toques, ¿eh? Están a dos toques. Están terminadas. Por aquí subida, por aquí subida. Es que a pistola no me gana nadie, es que parecéis tonta. Estaba a dos toques, ha caído pero vamos. Ha salido el sofá, lo has visto. Sí, sí, de boca, de boca, le he visto cansado, le he dicho tú mate, te he preparado un té o algo, tío, tú mate. Con la primera de la bajen cada y con la segunda de las, ¿no? Tú, pero qué liada parda, alguien estaba en mi cámara cuando me los he cargado ahí en la escalera y el de la trampilla y todo. Tienes que ver que me he cargado cuchillo, que ha flipado, Pepinas. A ver, esperamos. Neil, ¿cuándo salen los nuevos agentes? El 7 de mayo. El mes que viene. El 7 de mayo. El 7 de mayo. Los que tienen si son Paz. Los que tienen si son Paz, sí. Por eso, o sea, yo. Ah, ¿tienes? Me cogen todos de una arrea. Voy a coger cosas nuevas. Salud. Uy, uy, uy. Adri, ¿cómo vas al médico? ¿Qué me ha dicho el médico? No ando muy bien, digamos. ¿Ha sido ya o tienes que ir? Sí, fue mi... Ah. Tiene igual las cosas. El dron enemigo ha encontrado el biocontenedor. No, no, no. Sexta. Ah. No. No. ¿Tiene en mi caso? No, no. No. ¿No? No. 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 Ya podemos dejar siempre bombarnos por las planas. ¿Qué hace esto? Voy a respawn. ¿Respawn? Sí, por ahí sube. ¿Qué es esto? Hola, Dharma. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Estamos en una casual ahora, pero... ¿Cómo? Capcan, tía. ¿Qué es esto? Joder, tronco, le meto en la cabeza y no se muere, tío. Esco de juego. Si saltas detrás, Neil. ¿Detrás de dónde? Pues detrás tuya. ¿Ese tirito de advertencia en plan, venga? Venga, baja. No haces, no haces. Tiene varios. Cuidado, niño Este con cabera, ¿qué cojones está haciendo? Estaban blanditos, eh, Sebas Dos ayudas, que me ha dado ¡Ay, jueputa! ¿Dónde estaba? Malparida de Blitz La cabera lo tiene por la cabera ¡Hola! ¡Van a la cabera re manca! Sí A ver, Bambi Bueno, prefiero llamarle Bambi Solo está vivo uno de los atacantes Bueno, uno, porque no se ha cargado alguien Yo me he cargado a dos Muy bien, Sebas Si llegas a ver la que he dicho antes en Litoral, que te diga Adri Yo solo entro y me he cargado tres Y asegurando Tiene tiempo que no lo hacía Eso te da ganas de más Te está metiendo el tron por el culo, chaval Dile que comamos Pues mira, hoy he ido al médico y me ha puesto otro aparato más Es que estés tonto, niño Ay, no, pana Pero déjalo herido y le interrogas y te quedas como un señor No, qué guapo Pana, oh, pero no, qué indésil No, paga, me va a caer en mi inmada con los reyes No, hay de todo, hay de todo Por lo que te digo, hoy he ido al médico y me ha puesto una muñequera Porque tengo un músculo desgarrado el hueso No sé qué historias Llevalo aquí, venga Hay que dar la alegría a este médico Es leche Blitz Blitz Sí, cosas nuevas Es que si coges siempre los mismos ya no tiene gracia Sí que tiene gracia porque ya lo sabes utilizar Bueno, pero bueno Hay que aprender a utilizarlos todos Todos los personajes nos sirven para todos los paneles Cada personaje tiene Yo cualquier personaje lo domino en cualquier escenario Sí, pero a ver Pero hay personajes que son más útiles en un sitio que en otro Y depende Si toca bombas, por ejemplo, el mío no sirve para mucho Porque son dos sitios para cubrir Me pudieron haber mejorado la mira Me pudieron haber mejorado otra cosa Muy bien, chaval Uno que lo pueden mejorar El blanco Me pueden mejorar la recarga Porque es que tiene muy bonitita mala Qué obsesión tiene la gente por los drones Yo alucino La cabina está desesperada por los drones Venga, va, vamos Adri, súbete al avión y pon orden Marchando Una de franjo tirado por estos cabrones Hola Ahí está el... Cuidado del que hay Cuidado, eh, claro Bien pueda, puedo salir Estoy cubriendo Pongo cargador Cuidado Lili, quítate Lili Déjame salir, coño ¿Qué? No, pana No, desde que le digan el que quita Y no le quita Pero un desplegado No, como y como baila el Ash Ha hecho un agujero en la pared de Adri Cuidado, de la izquierda ¿Eso es? Ese, ese Estaba ahí ¿Pero quién ha hecho ese agujero? El que estaba adentro Era... ¿Frost está muerto? Ah, no, sí, Frost está muerto Sí, Frost está muerto Era Frost Mira, cepo Qué pendejo Sabe lo bueno que a ti te he visto Hay una cámara azul arriba del techo Cuando puedas Pasillo Arriba del techo Cámara azul Sí, 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 ya lo he visto Ahí va Ahí, flipo Es cierto, es cierto Me ha quedado Headshot 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 ¿Qué hace? Le lleva la mano Activo el drone La cadena La cadena es el objetivo Y pulse por arriba No sé si pulse... Está el otro con él Está el otro con él Está el Jakar Bueno Ha muerto por agujeros Lo ha cargado por agujeros Ah, no, está listo Solo queda un enemigo La cadena es adentro Marcada Entra de la izquierda Cuidado que hay cepos Parece Que sí, que sí Sí, entrando de la izquierda No sé para qué os hago caso Así es que... Callaos Callaos Simplemente callaos Si yo sé lo que tengo que hacer Que he visto que ha roto la trampilla Drongo La has visto, de verdad La has visto No entres No entres No entres No entres No entres Míralo, míralo Salva ahí del Zambito Mira, mira, mira Mira, que rompe todo 15 segundos 10 segundos ¿Qué hace? Quedan 5 segundos Me quieren expulsar a mí Me está vacilando No, y lo quieren botar ¿Oi qué? Dale En pocas palabras El que es el volo Por ti Aliados neutralizados Kevin No se va a mejorar El caso Y la pregunta es Si cabina estaba Ah, claro Ha entrado después Vale Digo, ¿dónde estaba esta dentro? Bueno, 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 bueno No llego a entrar Se cargó la Ivana Desde arriba De la De la No hagas caso Ignólanos Aseguren la sala Debemos proteger Debemos proteger El contenedor biológico ¿Qué haces? Llega, ¿qué haces? Perdón Perdón Faltan 10 segundos 5 segundos Niño Niño ¿Qué? Se le haces Carga remota Sistema BIA En marcha Bien, chaval Si estás detrás De mí ¿Por qué no me cubrí? ¿Y por dónde ha entrado este? Ay, flico, chaval ¿Por dónde ha entrado este? ¿Cuántas, muchachos? Por abajo viene uno Reponiendo cargador ¿Cómo que no ha muerto con el C4? ¿Cómo que no me ha matado con el C4, tío? Cada vez más falso este juego, macho Ya cae muerto Ya entró a la cara Qué fuerte Qué alegría, caro bonito Otro C4 piloto Ahora, vámonos con blitz Buenas tardes Buenas tardes Ya estoy aquí Debe localizar Debe localizar El contenedor de riesgo biológico Ahí vamos He encontrado Me lo quedo Me lo quedo Muy bien, chaval Ya estás haciendo las balas Inserción en 10 segundos No tengáis todos aquí, hombre 10 segundos para la inserción Vayan a la posición del contenedor de riesgo biológico Arribáis todos ¿Qué mierda ha sido eso, Tete? Me acaba de petar en un tímpano Dron activado Dron activado Está en su sitio La Frost Donde antes ¿Qué hay aquí? Ay, pues, puta vida, no, esto ya, ah, no, que mierda, hombre, siquiera que no, ¿qué? No, 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 nada ¿Dual por qué te dijeron? Por favor Por eso pulse Tienes tieso eh chaval No te tires por trampilla que hay cepo El coño sabe tirar a frost Joguta pulse No hay que saltar por agujero Toda la frost esta aqui Toda la frost en agujero No se mueve, no se mueve, no se mueve Si le das Los enemigos vivo Mueve el lado, mueve el lado Otro lado, otro lado Por la esquina A ver El vaquita que yo he hecho Quedan 15 segundos Zepo 10 segundos Quedan 15 segundos Solo queda un agente delante Si señor Crack He hecho un crack Es que un tiro He tenido que coger aire Concentrarme Confiar en mi Y rezar ¿Ves ese movimiento de entrar y girar a la vez y disparar? O sea, me cuesta pillar el truco A ver, te alejas un poquito, ¿vale? Para darle X y que tarde un poquillo más Y directamente giras y disparas a saco Ya, ya Ay, Dios mío Ahí estamos El equipo a Inactive Los... Los... Los cositos Que hombre Los cositos Los sticker Ah, ya, ya, hueco Ya está el bebé Todo lo que hago ¿Va a dormir? Sí Vale Esperaos, esperaos ¿Qué pasa? ¿Miramos vídeos y no ponemos me gustas? ¿O qué? Me cago en... Tenéis el dedo estropeado Tienes el dedo estropeado Guapo, me he hecho una antes en igualadas Me he cargado a tres seguidos Asegurando en zona y todo Mare, mira, qué bien me lo he pasado ¿Cuál es el mejor de ahí, Pacho? ¿Qué? Espera, espera Espera, ya, mira Aseguren la zona y protejan las bombas ¡Epa, ese! Esto, chicos Pues hoy he ido al médico ¿Y sabes qué me han hecho? ¿Has tapado ahí? Me han puesto una muñequera En vez de quitarme cosas Me estás poniendo más cosas Yo he visto Mira, aquí están boleando mucha paz Adiós Aquí os quedáis Ahí hay que reforzar Solo el gonorra Porque por ahí no entran ni en los lados ¡Uy! ¡Hola, qué imbécil! Me tiran a pokeball a mí mismo Vale ¡Chabón! Entonces solo tenés... ¿Qué? Solo tenés a la cabina ¡Chabón! ¡Ata acá te escuelas tenés! ¡No, no, no! ¡Repongo cargador! ¡Qué? ¡Ouch! ¡Ouch! ¡Hebride! ¿Está arriba, no? ¡Sí, sí! ¡Eres el hueón! Oye, descansar mi posición ¿Por dónde? ¿Hablar? ¿Por dónde? Saúl, no se ha hecho pa' bajas ¿Dónde? A los defensores de los atacantes ¡Fetardos a mí! ¡Fetardos a mí! Saúl, ¿y qué camos plan que te vas a comprar? Por ahora que aprenda a jugar, que ponga las cosas bien y luego ya que decore no, arriba no están abajo entonces están acá abajo entonces están en el estacionamiento ah, esto es como una pija su misión es localizar y desactivar una bomba Neil dime y esto comenzaste una solo ¿como? mira que ya están arriba pringao voy, 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 voy voy a abrir esa trampilla espera, espera, espera petardos que ahí puedo perder petardos espera, espera, espera no 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 o no ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No lo abras, tringao! ¡No, no, no! ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡Ven, tirate una pokebola más arriba! ¡Rola! ¡En enemigo localizado! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Voy a hacerlo con el tronco! ¡Ah! ¡Bonorrea! ¡No! ¡Party! ¡¿Qué?! ¡Ay, pana! ¡No, no, no! ¡Ay, loco! ¡No, loco! ¡La cagó! ¡Miramos a gran nila! ¡Pana! ¿Y por qué todos están por allá? Sabiendo que el objetivo es en otra... ¡Porque saben que estoy yo! ¡Van a plantar! ¡Van a plantar! ¡Los atacantes están desarmando una bomba... ¡Sativen sus Sedax! ¡Ha entrado en una zona bajo control enemigo! ¡Abandónela! ¡Sedax localizado! ¡Le han detectado! ¡No, Neil! ¡Pero usted va tan rápido, huevón! ¡Queda el último atacante! ¿Dónde está? ¡El montaje está detrás de vos! ¡Nil! ¡Un pase! ¡Siaúl, para eso, tenés un Z4! ¡¿No?! ¡Es un rivalista! ¡No! ¡No! ¡No, no alcanzamos, papi! ¡Ferdona! ¡Ferdona! ¡No! ¡Qué pringao! ¡Qué problema aquí! ¡Madre mía, chaval! ¡Perdona, Siaúl! Perdona, perdona, perdona Chabón, yo por lo que hizo De verdad es que yo lo mando Debemos localizar una bomba Ahí vamos Hey, Saúl Saúl Eliminaste tal pupillo no sé qué No Aquí invitemos a Juancho Saúl, sacarlo Ahí están abajo 10 segundos para la inserción Acompáñame, Saúl, acompáñame a la cocina, por favor Por favor Ay, Neil, las punchas se van para que invitemos a Juancho Acompáñame Juancho es más bueno que él Bomba localizada Ah, yo no quiero ir, quiero ir por un poco Ha encontrado una bomba Por ahí cocina ¿De dónde? No, cueputa Hombre, está arriba Paso en la cabeza La concha Llega la cabeza Cuevón No murió Mira, ¿cómo va la partida? Dos a uno. Me espero y después, cuando termine, me inviten. Ay, Dios mío. ¿Qué hacéis? ¿Por qué no esperáis? He dicho, vamos a la cocina y pongo los fios. ¿Y vais corriendo para qué? Tío, macho, ¿qué os cuesta esperar y hacéis jugar en equipo? Mira, calmao fue el Diego aquí y nos lo mandó a picar. No, pero llevamos 2-0, ¿eh? Son dos, pues, que quería casar, es que para molestar un rato y que... Sí, pero bueno, vamos 2-0, vamos a ganar, sumamos puntitos, que a todos nos va bien, chapitas. Y es que vamos a ganar. Bueno, bueno, los que no saben hay que ayudarlos. Debemos localizar una bomba. Llamas para el nivel 9. Hacemos lo que he dicho antes, por favor. Entramos a cocina, a mí cubrir la puerta... Uy, caballera. Claro, espera, después de eso me invitan. Inserción en piedraos. Niño, calmao. ¡Ay! 5 segundos y fuera. El FEDAX ha sido recuperado. Han encontrado una bomba. ¿Por qué cojones nos deja? El FEDAX ya no está en nuestras manos. ¡Famil, voltea a su amigo! ¡Migas! ¡Mes por cuantos! Está esperándome. ¿Qué? ¡Sí, voy a ir! ¡Ah, fea! ¡Me interrogan! ¡Me interrogan! ¡Me interrogan! ¡Me interrogan! ¡Me interrogan! ¡Me interrogan! Arrula, no podías apuntarle solo a la caballera. Papi, es muy difícil. No, me puta. Esto es un azar. Papi, eso es mero MLG. Hay que ir. Lo he pedido. Lo he pedido. Lo he pedido. Qué Ghost. Y no me interrogan. Qué? Y también hay que ir al pein. Un gran press, lo que pasa más tarde. A ver. Que? Qué? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Cargador nuevo Recargo Ahí la vi Ya vi al Jackal Neil, a tu izquierda A tu izquierda están Se ha rido Al top Frente mío está el Jackal El Jackal Al track El Jackal El Jackal El Jackal El Jackal El estaba cachado ahí por la E Mira Ahí, ahí, ahí lo viste Dale la vuelta Oh Oh ¿Cuál? No 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 Si están en cocina Si están al piso de abajo Alguien conmigo arriba Localiza el encontredor de riesgo biológico Con arriba nada Bar azul no están No 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 Voy, voy, voy ¿Qué es lo mejor? 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 ¡Saúl! ¡Que lo había dejado tirar en el suelo yo! ¡Déjalo! Que es mío. Y yo también, el otro ¿No le ayudas? No Mate a Saúl, matelo No, 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 se lo perdono Porque muchas veces le he dado yo Cuando lo tengo que darle ¿Cuál? Sí, ya, si te hemos dado unas cuantas veces Pero claro, que vas por detrás Te me cruzan o me dices, estoy detrás tuyo Yo cuando yo me giro, el primero que pillo, disparo Y aquel día también, ¿dónde era? En Café Dostoyevsky, que te pillé por la escalera Que ibas a interrogar Debemos proteger el contenedor biológico A mí la puta, a mí me debe Los atacantes han localizado el contenedor biológico Ahí, ahí está Pelito, pelito, pelito Porque no queremos un hit de esta caldito ¿Queréis por qué? Ya, ahí, Oregon Enemigo localizado Chao, un hombre, quédate calladito Papi, me caí y me mataron ¿Estás caído por dónde? Por el huequillito Allá abajo está el yacal Vale, super tents Tan tan que Hay Aparte Slavomy . De hecho foco Te matojas Porque la roja Noo... 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 O... ¡Icecado! M element hay un nil interroga, interroga ahí te va el nil, por la escalera a tu izquierda hay un nil cámbiate la nuestra los atacantes están asegurando el biocontenedor, impidan que los enemigos aseguren el contenedor mierda, atrás, atrás cabrones cabronazo me habéis dejado aquí más solo que yo ve a como cae, ve a como cae bueno, ahora le meto un fios por toda la boca, no te preocupes ahí compré las horas de día y ahora me tengo que ir a exclamar las fotos lo que hay que hacer es por vosotros no me pegue no me pegue, no me pegue me olio, estoy más brusca que cuando llegue mi papá se le paga que cuando llegue mi papá se le paga bien hecho contenedor de riesgo biológico localizado 10 segundos para la inserción ¿qué haces ahí metido? mal parida puta los míos, los míos, los míos hola, me tengo miedo en el pasillo que heavy metal, ¿no? vayan a la posición del contenedor de riesgo biológico cámara, cámara Saúl, cámara sí, sí, acompáñame, acompáñame cámara pancho perdón la pregunta, si todavía tiene mi cuenta en su play no sé, creo que sí creo que ya la pueden enviar voy, 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 espera, espera, panko mete el Twitch, oye, no hay Twitch la Valkyrie tiro, pero es que la Valkyrie tiro, pero es que por ahí yo ya dejo el Rechi, vamos ahora si voy con la estafa de altura saldrá el pago yo creo que sí, ¿cierto? Oh, mira, la va por toda la columna vertebral. Atención, ¿quién es el primero? Que no lo oigo, no lo oigo, no lo oigo, Saúl, Saúl. Nivel 11 con doble cuenta, a mí no me vengas con tonterías. Ahí estamos. Tomando puntitos.